Un corte con todo lo de la pandemia de años que venían muy bien con el tema de la regionalización de 8 zonas de la provincia que venían en una competencia permanente de todos los fines de semana, los dos encuentros anuales, el programa Niñe Benga Guaraní, que es de capacitación en las comunidades y que después ellos quedaban los capacitadores para dar las clases a los niños, jóvenes y adultos de las comunidades. Íbamos entregando en las reuniones todo lo que iba a ser el fichaje nuevo de cada una de las comunidades, iba a tener fichado al jugador, fecha de nacimiento, a qué comunidad pertenecía, si por X motivos, si se casaba o se iba por trabajo a otra comunidad, bueno, la autorización del cacique, muchos avances, tanto en la parte masculina como femenina. Todo lo que venía con los deportes ancestrales, más el fútbol, en algunas comunidades entró mucho el volei, el volei y fútbol también. Cada vez fue mayor la participación. Que llegamos a la última creo que era 44, 46 comunidades de varones y 22, 24 de mujeres. Era un año muy especial donde teníamos los primeros Juegos Nacionales que ya teníamos todo preparado con el Ministerio, los pasajes, la estadía y eso iba a ser en abril, se suspendió. En noviembre teníamos los terceros Juegos Mundiales donde seguramente algunos iban a ser representantes de Guaraní. ¡Gracias!